En el día a día, en verano había una expectación en Antiqueras por dos motivos. Por un lado, la renovación de más de la mitad de la Junta Directiva y las nuevas caras al mando de las cofradías. Y luego, esa esperanza que había es que las posiciones de Gloria pudieran salir para tener asegurado una próxima Semana Santa en el 2022 con las posiciones en la calle. De momento, se ha hecho la renovación de las cofradías y de las posiciones, ya hablaremos, de momento complicado, en verano, que la de Gloria lo haga, que fueron como la reapertura. Pero bueno, eso poco a poco lo iremos viendo. Estamos en contacto con Almudena Caballero, la primera mujer que va a presidir la cofradía de Servita, la cofradía de Los Dolores, de la iglesia conventual de Vilén. Bueno, Almudena, ¿te lo crees ya? Después de esa campaña, de esas elecciones, de asumir el voto, el respaldo de Los Cofrades, ¿te crees ya que eres hermano mayor de Los Dolores? Pues la verdad es que sí, me lo creo, ya me lo creo, me lo creo porque este mes, ya hace un mes, pues no he parado, no he parado, no he parado, hemos empezado con mucho ímpetu, muchas cosas que queremos hacer, muchos proyectos que poner en marcha y no lo hemos dudado ni un momento, no hemos lanzado a la piscina directamente, a por todas. ¿Qué consejo le ha dado hasta ahora el hermano mayor Julián Fernández? Mira Julián, la verdad que consejo, como tal, no me ha dado, él está ahí al lado, me está ayudando, estamos haciendo un traspaso genial, ahora mismo hemos estado recogiendo lotería, organizando, en fin, que como aquel que dice, pues él sigue ahí, él sigue echándonos un capote en todo lo que puede, traspasando cuentas, traspasando cuentas, todas las cosas que él se está encargando en los últimos años, no hay ninguna prisa por hacer los cambios y para que los nuevos se vayan adaptando también, ahí lo tenemos. No, 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 no ha dejado. Claro, aunque estéis funcionando ya como, ¿no?, junta directiva electa, ¿hay algún día de toma de posición? No sé si será el 15 de septiembre o cómo va a haber ese calentario en el que ya estéis al 100%. Va a ser el 15 de septiembre, como siempre, en el Día de la Virgen, pues nuestra festividad, pues vamos a aprovechar y vamos, como se suele hacer, es costumbre nuestra compra de hacerlo así, y así lo haremos, vamos a renovar. Claro, pero ya estáis funcionando como tal, supongo que habréis reunido ya. Sí, sí, hemos tenido ya una primera reunión, bueno, pues justo el primero de julio la tuvimos, y ahora pues nos tocará otra en breve también. Lo que pasa es que como están las cositas un poco así complicadillas, no tenemos ningún asunto importante que abordar, pues vamos a intentar posponer un par de semanas por si surge alguna novedad, y si no, pues ya de cara al 15 de septiembre para tener un tempecillo de organización. Claro, claro. A las personas que forman esa lista que los cofrades votaron, obviamente se amplía, bueno, no se hará como dicen los Estatutos Nuevos, lo que siempre se ha dicho la Junta de Gobierno, la Junta de Directiva. Bueno, ¿nos puede adelantar alguna persona más que va a formar parte de la directiva? Algunos de los cargos más, aparte de, no todos a lo mejor debemos, pero algunas personas que van a formar parte de la directiva. Bueno, pues mira, pues tenemos ya camarera, que son, te lo puedo decir, esos nombres, que siempre son muy, la gente quiere conocerlos, son unos cargos también relevantes. Bueno, pues mira, tenemos a Conchi, que es una mujer muy vinculada, que se me ha olvidado el nombre, Conchi García, ay, García es su hija, se me ha olvidado el apellido de ella. Pero bueno, una familia, son dos hermanas que siempre han estado muy vinculadas a la cofradía, y una de ellas, pues pensamos que, bueno, que sería genial como persona que siempre por su vinculación, por su trabajo durante muchos años, y su devoción desde pequeña, y junto a su hija ahora Carmen García, pues va con Carmen, o sea, Conchi, la madre, va a ser la camarera de la Virgen. Como camarera del Cristo de Coluna, vamos a tener a Eva Sánchez, que era la mujer de Jaime Abad, y creo que, bueno, pues un buen, creo que Jaime, bueno, pues sería muy feliz, y si puede ser más joven eso, y ella lo ha aceptado con mucho cariño, y la vamos a tener con nosotros. Y de camarera del Cristo Caído, pues va a ser Miriam Curiel, que también es una niña que siempre ha tenido una vinculación y una gran devoción hacia el Cristo Caído, y la vamos a tener a ellas tres, como unas tres incorporaciones, digamos, bueno, pues de las camareras, que son siempre unos nombres que a la gente le gusta mucho, tener conocimiento de ellos. Luego de la Junta Jóven se han incorporado muchísimo, casi todos los jóvenes que ha habido ahí siempre durante estos últimos años involucrados, estamos. ¿Y de algún cargo como vicesecretario, vicetesorero, adiós? Vicesecretaria, sí, te cuento, vicesecretaria, para ayudar a Francis va a estar María Fernández, la hermana del antiguo secretario. Como vicetesorera va a estar Raquel Gallardo, una nueva incorporación también de una persona cofrada y muy debuta de nuestra cofradía. Y vicetesorero, vicetesorero te lo he dicho, y como ayudante de mayordomo, pues tenemos, porque son albacea de culto y albacea de... Son los nuevos, son Alberto Gallardo, también un joven supervinculado que hizo la oración en el tiempo de pandemia, y Julio Maqueda, y su hermano también, andará por ahí, Pablo, que son los hermanos Maqueda, también son muy relevantes en nuestra cofradía. La renovación en las camareras, en cuanto a los tronos, ¿habrá también cambios de hermanos mayores? Sí, también te lo he anunciado, digo, pero los hermanos mayores, bueno, al frente del Cristo Coluna va a seguir Alfonso, porque así ha sido su deseo. Los otros dos tronos, va a haber cambios, porque ha sido deseo de los hermanos mayores anteriores dejar el puesto, entonces, si no, yo no hubiese hecho ningún cambio, porque, bueno, creo que estaba bien comentado, Miguel Vega ya se ha querido retirar de hermano mayores, que continúa un poco ya más en la retaguardia, y va a sustituirle José Navarro Balta, más conocido como El Quiroga, nosotros lo conocemos como El Quiroga. Y en el Cristo Caído, el hermano mayores va a ser Francis Torres, el que también es nuestro secretario de la Permanente. Claro, una renovación total, ¿no?, para la... Bueno, bueno, en el Coluna que sigue Alfonso, los otros dos tronos. Y las brillosas clarizas, ¿qué le han dicho a Almudena? Cuando he visto a una mujer al frente de la cofería, ¿qué es que le han...? Pues están muy contentas, la verdad que me acogen con una alegría, muchas ganas de conocerme, cada vez que me acerco siempre sale alguna más, porque tienen muchas ganas de ver más de Almudena, cuando la veo por la calle, he estado reunida con Jacinta, que ha llegado de Kenia hace unos días, y yo, pues, he salido encantada. Las dos creo que hemos tenido mucha conexión, mucho feeling. Y hemos estado pensando muchas cosas también para ellas, que son buenas, que son buenas para la cofería y para ellas, y algunas en las que yo también quiero, bueno, echarle una mano, porque ella también cada vez se ve más limitada en su ingreso de recursos y demás, y creo que, bueno, que hay cositas que le he dado buenas ideas, a ver si se pone mano a la obra y podemos... Y el párroco que creo que tiene más cofería como capitán y como conciliario, Francisco de Pablo Vaquero, que le ha dicho a Almudena en su primera... Pues Paco muy contento, porque ha vivido estos días de la campaña, de los previos, mis nervios, mis nerviosismos, mis malos ratos, yo he hablado mucho con él, y ella dice, ve, ya está Almudena, ya está, me dijo, y bien, el domingo, el Día de Santiago, pues estuvimos en misa, fuimos una representación de la cofradía, fuimos, bueno, de los mayores y de los jóvenes, todos, y es bien, la verdad que esa conexión con la parroquia, la que quiero también que siga viva, porque al final parroquia, la hermana Clarisa, nosotros somos un equipo, también con los vecinos de Santa Eugenia, con los vecinos de Santa Eugenia tendremos que hacer algo también. Perdona, que es que mi perra... Que se asusta escuchar a unos niños. No pasa nada. Una entrevista en la que la traen más al otro lado que al día que gusta. Almudena, y supongo que alguien con las que habrá hablado ya es con Bici Bracho, la hermana mayor que ha subido, antes que era va a tener dos mujeres al frente de las dos cofradías de los cofresantos, con Bici, ¿qué tal? Pues, con Bici nos hemos saludado por el grupo de la agrupación, la verdad que personalmente tengo ganas de verla, pero pensaba que iba a haber más pronto alguna reunión de agrupación y demás, pero no lo ha habido, así que es lo único que me queda pendiente del Jueves Santo. Y de... Que no pueda adelantar, porque siempre hay cambios y personas nuevas, y en el Jueves Santo en los últimos años siempre se esperan algunos cambios, de mejoras. Bueno, ¿qué propuestas te gustaría a corto, mediano o largo plazo de implantar el Jueves Santo para mejorarlo, potenciarlo y cambiarlo? Pues la verdad es que este Jueves Santo, como no sabemos lo que nos enfrentamos, porque, hombre, si pudiese ser como siempre, pues creo que se cambiarían pocas cosas. A mí sí que me gusta salir más temprano, soy partidaria de empezar un Jueves Santo que no se nos haga a nosotros tan de noche. Entonces, eso sí puede llegar mejor a un acuerdo en el que sea un horario para que la gente esté en la calle y disfrute, los niños, las personas mayores, y que no pases por la calle y sepa a las 12 de la noche. Claro. Y por la calle de cantadero. ¿Lo de salir tan temprano es como antiguamente a las 4 o a 5 de la tarde o a qué hora? Puede ser, sí, no lo sé, tendría que mirar hablando. ¿De salir tan temprano para qué hora sería la ideal o la que te gustaría poder salir? Hombre, a mí la ideal me gustaría una hora de 5 de la tarde. Que tú, como sale, por ejemplo, el día que sale la paz y el socorro, que es más de día, porque también llegan a estas calles centrales más temprano, y que las calles estén llenas de gente. Y a las 5 de la tarde, pues yo creo que está a las 8, pasando por la calle Estepa, y está genial. ¿Y está también de hablar con el consuelo, con Bici o algo? Pues claro, eso afecta. No he hablado con nadie. Esas son cosas que a lo mejor nosotros hemos soñado el grupo que hemos llevado este proyecto a cabo, que puede ser, que tal, en fin, cosas que se han hablado entre nosotros, que teníamos que llevarlo a un cabildo, que teníamos que aprobarlo en una junta de gobierno, antes fue al cabildo, en fin, hablarlo con los demás organizados, en fin, son como ilusiones, ¿no? Bueno, ante ese cambio de directiva, cambio de hermano mayor en algunos casos y de camarera, también en los últimos años se echan falta esos encuentros despedidas entre Juan Fernando y Antonio, Juan Fernando Aguilera y Antonio García. ¿Encuentros sí? ¿Despedidas sí? ¿No? ¿Me estás hablando de cambio de hora? ¿Puede ser que a lo mejor la cofradía del Bici o el consuelo no lo hubiera bien? No lo sé. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Es parte fundamental, igual que hablas de lo de salir antes? No me lo encuentro, todo eso hay que estudiarlo muy bien, pero yo siempre y lo que hemos tenido durante muchos años, la conversación y el gran sentir en nuestra cofradía, que el encuentro es muy bonito, es muy bonito, es muy antequerano, pero nuestra cofradía se ve, nuestro cortejo profesional se ve destrozado. O sea, nosotros, porque tú sacas unos pasos a las seis de la tarde, la Virgen la dejas allí y la Virgen no vuelve a andar hasta las once de la noche o día y media. Entonces tú formas una procesión, andas 50 metros, la desbaratas, esperamos, claro, tenemos que esperar también que ellos se alarguen, pongan su cortejo en orden. Es complicado, ¿eh? Hay muchas horas, pero que puede ser prioridad salir antes, aunque se sacrificara el encuentro o la despedida, ¿no, Almudena? No lo sé, Urro, yo no me aventuro a decir nada porque no puedo aventurarme sin consultar, sin gestionar, sin ver posibilidades. Claro, Almudena, lo de estar, bueno, en el caso de los dolores, tres años, ¿no?, sin salir a la calle, eso puede afectar a volver a conectar con los hermanacos y sobre todo con el cubro profesional de penitentes, que en general, en la mayoría de las cofradías, no han asignaturas pendientes, ¿no? Cuenta desde los penitentes que hay delante de una imagen y a eso llegan a diez, ¿no? Entre el objetivo de potenciar la procesión en la calle, ¿cuáles hay? ¿Qué habéis pensado que esos proyectos que sabemos con tanta gente joven, cómo potenciar, recuperar la figura del penitente, del quien alumbra una imagen? Pues mi idea es hacer, porque no tenemos, ropa de penitentes de niños, que ellos son los que tienen la ilusión de, siempre tenemos nuestros penitentes fijos, que son personas pues que tienen promesas de hace muchos años, pero es verdad que el penitente adulto no lo conseguimos, pero nosotros ni nadie. Entonces ellos, los que tienen ilusión por salir, pues los niños de diez, once, doce, trece años, catorce, cuando se hace una mamá de ropa de penitentes para niños, para que ellos se animen a salir. Claro, viendo a los que estáis en la punta de directiva, muchos jóvenes, con muchas ideas, en los últimos años se ha hablado mucho de la reforma del trono del señor que ha ido. ¿De eso habéis hablado algo? ¿Os gustaría? Bueno, con la cara que pones veo que algo hay, ¿no? De eso sí estamos hablando, sí. Sí, pero... Y además estamos hablando seriamente, vamos, para poner papeles sobre la mesa. Pero tanto lo que es el trono como tal, o el paso, pero lo de añadir otra imagen, no, ¿no? Esos son cosas que salieron, no, no, no. No, no, no. El trono es para él. Pero bueno, es que en realidad un trono para el caído no hay que inventar nada, solo hay que volver a montarlo, porque ese trono del caído ha existido con la peana que hay ahora en el Camerín, solamente que no se le pone, pero se puede volver a montar el trono como iba antaño. Es decir, una de las opciones es poder llevar la peana de Camerín, ¿no? La que se puso en Santa María. Puede ser, por lo que te veo, puede ser recuperarla, restaurarla, ¿no? Pero eso te añadió... Pero nuestra idea... Nuestra idea es... Dime, 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 dime. No, dime la idea. Nuestra idea es que la esencia antequerana, antiguo, lo primitivo, vuelva a la calle. Y la cofradía se vea, pues, en su esencia antequerana primitiva. Volver al origen. Claro. Es decir, que descartamos un proyecto que hace poco hubo de, vamos a añadir una nueva imagen con el señor caído. Eso se descarta menos por tu directiva. No, no, eso, perdón, sí, ya se ve la cámara, ahora el caído. No, para nada. El caído es él, tal cual, la imagen es él. Lo único que sí, no es hacer nada nuevo, es montar el trono como se montaba antaño. O sea, que no... Sí, como salió en el 2010, si no recuerdo mal, ¿no? Fue la última vez que se procesionó con la peana. En el año del 100 centenario salió el caído con la peana. Y el Vega fue el último, lo llevó a sacar en la peana. 11 años ya, de esa imagen, ¿no? Que como salió también en el año 50, que llegó a salir así y que el señor lo llevó. Magnífico con eso. Bueno, después de la restauración del manto, dejamos caer a la anterior Junta Directiva lo de Luis Reynes, lo de ese posible recuperar el segundo manto. Ya con lo del caído ya hay bastante proyectos para cuatro años. Había llegado a pensar o plantear lo de recuperar el segundo manto. En el manto vamos a solicitar subvención que hay de la Junta de Andalucía, que han salido, de hecho, publicadas en el BOE. Y bueno, si no lo conseguimos este año, pues lo intentaremos el que viene. Pero vamos, que ese es un objetivo que haremos que el manto de Alejandro del Rubio vuelva, tal como era. Y además el proyecto está hecho. O sea, está ya para presentarlo. Tantas cosas en tan poco tiempo hay que ir viéndonos. Y durante el año, ¿cómo fomentamos la devoción a las imágenes titulares? Hay que tener en cuenta y agradecer a las mojas clarisas, que es el único templo junto a San Sebastián que está abierto casi previamente todo el día. Si es el único templo que tenga el Santísimo puesto, ¿cómo fomentamos la devoción de los titulares de los valores? Que no se tiene solo el 15 de septiembre y al pobre santo. Queremos recuperar alguna efectividad también de los cristos. Por ejemplo, el caído y hacer algún vía cruz y alguna cosa para que también ellos tengan sus días que han estado señalados. A lo mejor no tiene que ser un vía cruz y sacarlo fuera, sino por la misma iglesia, pues que recuperen sus momentos y sus días que son de ellos. Queremos participar mucho, por ejemplo, ahora el día de Santa Clara, pues participar con ellas, ayudarles también, que no monten ellas solas, sino que la cofradía les ayude a sacar a Santa Clara, a hacer el montaje como cuando hacemos nosotros los de nuestros titulares, involucrarnos lo máximo posible. Y a ellos también tenerlos, aunque la titular de la cofradía es la Virgen, pero ellos son dos imágenes que nos acompañan, que son muy importantes y queremos darle su lugar también. Almodera, me hablaban de adelantar el horario de la cofradía. También en muchos años se habla del recorrido oficial. Por ejemplo, yo creo que vuestra cofradía es la que más ahora está en la calle y la que tiene más recorrido de la Semana Santa. Si hubiera que plantear, dentro de futuras reformas, ¿no?, el estudiar los del recorrido, vuestra cofradía costaría por buscar otro recorrido más cercano al barrio para... No, por... a lo mejor hay recorridos que se hacían antiguamente que también eran muy bonitos. De hecho, bueno, si salimos el año o el otro año, nuestros recorridos y todos cambiarán porque la calle este va a estar en obra. Entonces, claro, por esa parte. Pero bueno, cuando todo esté en la normalidad, me había recorrido a que yo recuerdo cuando pasábamos por la calzada, la vuelta, no sé, una idea a lo mejor de reestructurar y... Pero bueno, tampoco me aventuro. Son ideas que hay que estudiarle, prasmarlas y hablarlas entre mucha gente porque a lo mejor lo que yo piense sola o en grupo, a lo mejor después te da otra pincelada, te da otra idea. Nos recuerda a Trini Capo cuando empezó como hermano mayor de Mayor Dolor, con tantas ideas, ¿no? Y con ella, con la actual presidenta de la agrupación, ¿has tenido oportunidad de hablar de intercambio de impresiones? Sí, hablamos enseguida. Vamos, Trini ha estado muy atenta todos estos días previos. Y luego, cuando pasó todo, también hablamos mucho. Ya estoy en el grupo de la agrupación de WhatsApp. Nos tiene al tanto de todas las novedades, las cosas. Y muy bien, también, con Trini genial. ¿Y si te eligieron presidente de la agrupación de Confraria? Porque en teoría el presidente tiene que salir de la junta permanente de la agrupación, de la que formáis parte, ¿no? En teoría habrá las normas así y creo que en septiembre, octubre... Sí, pero pues mira, Curro, la verdad, porque ni se me había pasado por la cabeza. La verdad, no creo, no sé, no sé, no he hablado con nadie, ni sé cómo se está planteando, ni sé si Trini no ha dicho si va a seguir o no va a seguir, no sé. Vamos, pero ahora mismo me ha pillado como que, no sé, no me lo había planteado nunca. Claro. ¿Alguna era algo que quieras transmitir a los cofrades, como tal, de los donos, de los servicios? Yo quiero que la gente sepa que yo estoy a disposición de todos. Que ante cualquier habladuría, comentario, que piense mal o que se dirijan a mí, que todas las cosas tienen explicación, que a veces nos confundimos. Que estoy aquí para trabajar y estoy entregada en cuerpo y alma a todos y a la cofradía y que todos tenemos cabida, que nadie se sienta rechazado, que las puertas están abiertas y que hay un sitio para todo el mundo. Todos, todos, todos tenemos un lugar. ¿Cómo conseguimos recuperar a las personas que se van? Porque, salvo, no sé, se me viene a la cabeza ahora mismo, salvo el rescate, que se me viene a la cabeza, los hermanos medidores no siguen en la siguiente directiva. Yo creo que es uno de los cargos más sacrificados, que es más cuestionados, que se cansan más. ¿Alguien lo va a intentar recuperar, tener consejeros, hablar con, no sé, se me viene desde Agustín Puche, padre-hijo, Urián, que se aclaró en este momento, Miquel, si lo tienen, ¿no? Gracias a González, que también estuve, hay gente muy vinculada a los Dolores, pero los Manzano, ¿no? Que también estuvieron muy... No he dejado de hacerlo. Desde que di el paso, no he dejado mi objetivo y todo. Y si ves mi Junta de Gobierno, es muy variopinta y yo he recuperado gente que, bueno, pues, malo entendido, problemas internos, se han ido desvinculando. Mi objetivo número uno ha sido ese. Yo he ido llamando a personas que luego me han sorprendido mucho, que, bueno, cada uno luego, como ellos, no voy a juzgar ni hablar a nadie. Pero yo he llamado a todo el mundo, a todos. A todos los que me han nombrado, he hablado con ellos. He puesto sobre la mesa mi afán. De hecho, mira, las hermanas Narbona, pues, unas niñas que siempre han estado ahí, que ahora, de verdad, su padre, pues, trabajó mucho. Y ella desde pequeña. Fran Curiel, el mayordomo, y su hermana, otras dos personas que, así, con Agustín Puche, padre-hijo, pues, he tenido mucho contacto en el último momento. Con lo Manzano también he hablado. Leonardo Manzano nos hablamos mucho, siempre me tiene su apoyo, nos escribimos mucho por WhatsApp. Tengo mucho contacto con él, en general, con todos. Con Julián no dejo de tener contacto porque, bueno, ya te digo, hace un rato he estado con él. No me voy a atrever de momento a preguntarte si en el 2022 habrá prosecciones o un jueves santo como los que tuvimos hasta hace poco, ¿no? ¿Cómo ves tu jueves había en cuatro años? Descríbeme brevemente cómo será el jueves santo de dentro de cuatro años en el que seguro habrá prosecciones en el que seguro habrás podido hacer los nuevos cambios. Un minuto, en un minuto. Descríbeme cómo es el jueves santo soñado de aquí a cuatro años, del final de tu primer mandato, Camudena. Un jueves santo en el que salgamos con esa luz de la tarde que en Santiago es maravillosa, con la peana del Cristo caído, por supuesto, con los tres tronos ya perfectos, y con un grupo más grande de penitentes y con mucha sobriedad. Un jueves santo con mucha sobriedad, sobre todo eso. Volver a lo que nosotros siempre hemos sido, una procesión, una cofradía sobria, muy respetuosa, y que todo el mundo, pues, al final, coja ese camino, nos involucremos todos, nos envolvamos en lo que somos, servitas, y lo demostremos en la calle. ¿Qué nos quedamos? ¿Con que Almudena, caballero, es hermana mayor de los dolores? ¿O con que eres la primera mujer que preside la cofradía de Belén, Almudena? Que soy la hermana mayor de los dolores. La primera también es importante, pero aquí no se tratan los méritos personales, ni los referentes. Yo no me siento ningún referente de nada, me siento muy orgullosa, pero bueno, yo lo que quiero es ser útil, capaz, y yo soy Almudena, caballero, que está ahí, que va a estar con todo. Pues, por cierto, como sé que hay muchos cambios de estatutos, de normas, en la cofradía de los dolores, ahora mismo, ¿la mujer puede estar en todo? ¿Es decir, puede llevar un trono, puede ser hermana mayor de trono? ¿O hay alguna limitación de la mujer en la cofradía? Nosotros, los estatutos no marcan lo contrario, lo que sí es cierto que nosotros todavía no sé por qué, no he hablado con los hermanos mayores, no sé cómo va ese tema de las mujeres, vamos, que no hay ningún veto, ni ninguna cosa que lo impida. Lo que sí sé que es cierto que no se ha producido, no sé por qué, porque bueno, eso hay listas de espera, que a lo mejor son grandes, porque son tronos con mucha devoción, y no ha llegado a las mujeres, no sé si hay apuntadas mujeres, la verdad que ahora mismo no he hablado de ese tema con los hermanos mayores. Por tu parte, en tu mandato, pues vas a intentar que si fuera ese el caso, que no haya problema, que el orden sea la lista de espera, ¿no? Que sea hombre o mujer para llevar, para llevar un trono. Totalmente, sí. Bueno, de nada, pues agradecerte esta primera entrevista, la que nos has desvelado mucho, nos han tenido tapujas en decirnos todas tus ideas, lo que piensas, y si me gustaría que tú terminaras, dinos a todos, recuérdanos lo que es la Virgen de los Dolores para ti y para Antequera, desde ese barrio de Santiago, ¿qué significa? Pues mira, ella es la madre de Dios, la que sufre por nosotros, por su hijo, de una manera tan entrañable que derrama su amor, y así estamos todos, envueltos de amor de ella. Gracias, Almudina, la primera de muchas entrevistas que haremos, gracias por contar con nosotros. Gracias a vosotros, siempre.